Mr. Beast adoptó 100 perros callejeros para ayudarlos a encontrar un hogar que los ame. Lo único que todos estos perros tienen en común es que fueron abandonados o rescatados de refugios. Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast, ha construido un enorme complejo que adaptó como santuario canino, y así promover la adopción. Incluso armó un equipo profesional de entrenadores, paseadores e incluso un equipo entero dedicado a dar cariño a los perros. Invirtió una enorme cantidad de dinero en una campaña publicitaria para captar la atención de los interesados en adopción y tratar de conseguir que la mayor cantidad de personas vayan al santuario a ver los perros. La campaña publicitaria fue un éxito, y en el primer día llegaron las primeras personas con la firme intención de adoptar un cachorro. Lo primero que hace el equipo de Mr. Beast, es hacerles una breve entrevista para conocerlos mejor y así comprobar sus antecedentes, y verificar que puedan darles un hogar seguro, estable y cariñoso. Una a una fueron llegando más personas interesadas en adoptar a los cachorros. Fueron adoptados dos perros más y así, las cosas empezaron a animarse, en el primer día fueron adoptados un total de ocho perros. Conseguir adoptar a los 100 perros podría llevar meses, pero al menos el segundo día, gracias a toda la publicidad, lograron 10 veces más de personas interesadas esperando. Una de las estrategias de Mr. Beast es juntar a los niños con un cachorro cuando entran por la puerta, para generar una conexión, y así funciona. Y así va marcando con una X los cachorros que han sido adoptados uno a uno, intentando persuadirlos a que se los lleven de a dos. Mr. Beast, dice, tenemos un excelente sistema y vamos a conseguirle a todos estos perros un hogar amoroso. Además de eso, cada adoptante recibe una sorpresa adicional. Presta mucha atención porque la adopción no solo termina ahí, hay mucho más. Definitivamente, la bondad y generosidad de Mr. Beast parece no tener techo. Les ofrece una genial y fabulosa noticia a todas las personas que adoptaron perritos del refugio. Cada perro que es adoptado también viene con comida gratis de por vida y adicionalmente, un seguro médico veterinario también de por vida. Pero qué genial es Mr. Beast. ¿Qué opinas de esta nueva acción y obra social de Mr. Beast? ¿Te parece fabulosa esta idea de ayudar a los perritos más vulnerables? Esto definitivamente es digno de aplaudir. ¿Sabes que otra persona influyente hace este tipo de obras sociales? Además de la campaña de adopción, les ofrece comida premium de mascota y un seguro para los 100 perros. La comida gratis aparecerá en su puerta de su casa durante la vida del perro. ¿Qué clase de ángel está haciendo esto? Eso solo lo hace Jimmy Donaldson. Esto es increíble. Pero aquí no termina todo, presta mucha atención a lo que viene a continuación. También le entregó 10 mil dólares en efectivo a la señora que ya tenía 6 perros adoptados, con la única y sencilla condición de que prometa siempre darle mucho cariño y amor a los perritos. Estupendo. Hubo un momento de tensión y algo de preocupación en el segundo día de adopción, a pesar de que ya se habían llevado a más de 50 perritos, esto preocupó mucho a Mr. Best. En el segundo día de la campaña, se dieron cuenta de que había un perrito en específico que fue rechazado por las familias. Este perro se llama Buffett. Solo tiene 3 patas porque tristemente lo atropelló un auto, lo que desafortunadamente significa que fue el perro más difícil de encontrarle un hogar. Buffett solo tiene 3 patas. Pero por suerte, para Buffett, había algunas estrategias nuevas, porque en el día 3 todavía había más de 50 perros para ser adoptados. La primera estrategia que usaron fue la siguiente, dejaron entrar a todas las personas al parque y posteriormente soltaron a todos los perros para que pudieran elegir a su propia familia. La buena noticia es que lograron conseguir que más personas vieran a Buffett, pero aún así nadie quería llevarse a Buffett, y eso puso a Mr. Best y su equipo muy tristes, y por eso decidieron gastar 50 mil en una campaña de marketing personalizada para Buffett. No descansarán hasta que Buffett tenga un hogar lleno de amor. Como pueden ver, casi todos los cachorros se han ido porque la gente no busca tanto adoptar perros mayores. Cuanto más avanza la campaña, más difícil se pone. Algunos de estos perros provienen de lugares como perreras, y como ahí no pueden rechazar a ningún animal, a menudo sobrepasan su capacidad y tienen que sacrificar perros para tener más espacio para otros nuevos. Pero afortunadamente, eso no va a suceder. Vamos a ver qué pasó en el día número 4. Con la ayuda de Dave, ahora el equipo de Mr. Best, como parte del equipo, estaba más fortalecido y evidentemente adoptando más perros más rápido que nunca. Muy pronto llegaron a los últimos 10 perros, los casos más difíciles de adopción. Después de ser rechazado una y otra vez por las familias durante toda la campaña, Buffett estaba empezando a perder la esperanza, pero entonces ocurrió algo inesperado. Buffett pareció simpatizar de inmediato con esta persona que lo llevó a mirarlo, este hombre solicitó permiso para sacarlo a pasear. Buffett se lo pasó muy bien correteando, y a este tipo no pareció importarle la pierna que le faltaba. Hasta que Buffett, por suerte, logró encontrar un nuevo hogar. Además de los beneficios de comida y salud, también le hicieron una pata protésica a su medida y pudieron darle a su adoptante 10 mil dólares. Buffett ya tiene un hogar. Veamos lo que sucedió en el quinto día. Solo quedan 10 perritos. Han progresado bastante bien. Como hay menos perros, hay menos opciones para que la gente elija. Así que obviamente se hacía más difícil. Pero las intervenciones y gestiones de Mr. Best seguirán dando frutos y lograron atraer más personas interesadas en adoptar y finalmente cumplieron su objetivo de brindarle adopción a 98 perritos. Y sin haber terminado, las familias empezaron a enviar videos de todos los perritos adoptados en el refugio de Mr. Best. Pero faltaban dos perros para terminar la exitosa campaña, no les quedaba otra opción que esperar. Pronto apareció un adoptante para uno de ellos, y ya solo restaba Doralee. Por lo que Mr. Best decidió ofrecer una sorpresa a quien adoptara a esta perrita llamada Doralee. Presta mucha atención a lo que sucedió al final. Esperaron y esperaron pacientemente hasta que alguien llegó al refugio. Le explicaron a este hombre que Doralee fue salvada y rescatada tras ser abandonada durante el huracán Idalia. Este joven hombre aceptó sin ningún problema, e inmediatamente gestionaron el trámite y le ofrecieron la recompensa prometida por Mr. Best, al ser el último perrito, aparte de la habitual comida y seguro médico. Mr. Best le ofreció 20 mil dólares con la promesa de que cuidaría muy bien a Doralee. Conclusión final. La campaña de adopción de Mr. Best no solo destaca por la cantidad de perros salvados, sino también por los esfuerzos continuos para garantizar la adopción de cada uno, incluso aquellos con desafíos como Buffy. La generosidad de Mr. Best va más allá al ofrecer beneficios adicionales, como comida gratuita de por vida y atención médica veterinaria, demostrando un compromiso duradero con el bienestar de los animales. Hemos llegado al final de este emotivo y fascinante video, protagonizado por Jimmy Donaldson, Mr. Best. Gracias por su tiempo, solo esperamos les haya gustado mucho este contenido. Hasta pronto. Esto es, de todito news. No olvides suscribirte.